Playa desolada Hace miles de años nunca se ha visto esto en la playa South Beach Playa vacía No hay un alma Mucha historia se había visto Playa vacía Por el coronavirus Nunca en la historia se había visto La policía no deja pasar a nadie No hay un alma No hay un alma